Hola amigos de las redes sociales, bienvenidos a su programa cuando los hombres pierden la cola. Hoy como ya es costumbre nos acompaña nuestra compañera Vero Petros. Hola Tony, que tal, mucho gusto. Hola, gustan verte después de un tiempo, espero que les estén pasando lo mejor posible durante esta pandemia que ya parece sin fin. Ay sí, pero ya vamos saliendo poco a poco de eso. Qué bueno. Te invito de eso. Y hoy les traemos un tema, como todas las veces, un tema en el cual podemos desarrollar muchos aspectos que se llaman... ¿En qué se fijan los hombres? En las mujeres. Las siete cosas que los hombres vemos de las mujeres y que nosotros nos fijamos antes de tener una relación. No, y sobre todo cuando la chica te gusta, ¿no? ¿Qué te gusta de las mujeres en general? Que eso es lo que nos tiene así como que en la incógnita. ¿Qué les gusta a las mujeres? ¿Qué les gusta a los hombres de las mujeres que hacen? Claro, hay aspectos físicos y aspectos emocionales, ¿no? Como todo. Pues vamos a hablar del primero. El primero es la apariencia de una mujer saludable o de un hombre saludable, en caso contrario, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de las mujeres. Claro, nos enfocamos ahora en lo que nos gusta a los hombres de las mujeres. Exacto. No, definitivamente el aspecto saludable que implicaría, pues desde la salud mental, supongo, y la parte física también, pues es deseable. ¿A quién no le gusta ver una mujer, pues bien formada, bien trabajada por el ejercicio? Pues sobre todo, pues que sea culta, que tenga habilidades para el trabajo, para ser líder. Y sobre todo, también, mira, todos los aspectos que le gustan aquí al amigo Tony de una mujer, aquí se van esclareciendo, pero en la manera de ser saludable, que implica a una mujer sana emocionalmente, físicamente, culturalmente, pues también conlleva a que se vea, como tú dices, líder, optimista, alegre, buen humor, buena actitud. Todo eso conlleva a que una mujer se vea saludable y sea más atractiva para el hombre. Claro, porque puede estar muy fitness y todo, pero pues sí, en el trato, en el día a día, siempre está de mal humor o siempre está, eso con una actitud pesada o siempre parecería que está en sus días todos los días. Entonces, pues obviamente hace muy pesada la relación. Terrible, terrible, eso sí, eso es de pensarse. Entonces, chicas, una actitud o una apariencia saludable. La segunda es el acento y el tono de su voz. ¿Cómo ves eso? ¿Te atrae o no te atrae? Sí, desde luego la voz es un aspecto fundamental, es muy atractivo el acento muchas veces. Particularmente, a mí me llama mucho la atención el acento colombiano, por ejemplo, o el acento del norte aquí en nuestro país. Son acentos que de alguna manera tienen o transmiten un algo de calidez y sensualidad en la mujer. Sí, así es. Eso es muy bonito, sobre todo igual que le hables con, a lo mejor, un halo de misterio o un halo de invitación a que conozcas más a la persona, que eso es lo bonito también. En el tono, se ve la personalidad. Exacto, también que no le hables muy apurreado a la persona, exactamente, que pues, tampoco, a mí, personalmente, tampoco me gusta que sea muy meloso. O sea, que esté, mi amor, mi amor, mi vida, mi esto, que es un poquito... Incómodo. Más, yo me voy por sí, por el cómo suena la voz y qué tan dulce puede ser o no el tono. Ok, perfecto. Pues ese es uno de los aspectos en donde pueden ustedes ser un poquito más, este, pues ahora sí que explícitas y modular y tener un poco de congruencia al expresarse y poder hablarse con la pareja que quieran conocer. Otra de las cuestiones... Esa yo lo digo. ...que tenemos... Esa yo lo digo. ¿Cuál es? Haz así como para presumirlo, ¿no? Hazlo así para que... Ándale, es... El cabello. Es este. Exactamente, el cabello. Así es. Hay muchas personas que, obviamente, les encanta. A mí, particularmente, una de las cosas que más me fijo de la mujer es del cabello, que esté cuidado, que no importa si está teñido o no, pero sí, este, que sea largo, eso sí me gusta, no me gusta tanto el cabello corto, pero pues tampoco... ¿Por qué les gusta el cabello largo? A ver, déjame preguntarte. ¿Tienen alguna fijación o algo así? Yo creo que se ven más femeninas, definitivamente se ven más femeninas, y pues es el estereotipo también con el que nosotros crecimos de una mujer de cabello largo, bueno, particularmente a muchos de nosotros nos gusta jugar con el pelo, enredar, hacerle cariñitos al pelo y eso es una... O también estarla acariciando, ¿no? Claro, se siente mejor, si no, pues si es corto, ¿dónde? O sea, como que no... Las mujeres, las mujeres ahí denotamos mucho la coquetería, entonces, el estarse moviendo el cabello, o al estar agarrando, o al estar acicalándote, entonces... O sea, cuando ya se dieron cuenta que esa es la debilidad, empiezan a darle... No, de por sí, de por sí la mujer es coqueta con su cabello, entonces, este, ese es uno de los factores que los enloquece a la mayoría de los hombres. Claro, qué bueno que no aplica para nosotros, porque ellos darían paleta en ese sentido, totalmente. Otro de los aspectos que les gustan a los hombres de las mujeres es su sonrisa coqueta. ¿A ti qué te parece ese aspecto? Pues, personalmente, no me es tan relevante la sonrisa coqueta o pícara, por decirlo. En mi personal, desde mi punto de vista, pues sí, es este... No es algo que tome muy en cuenta, pero sí, supongo que hay personas que les encanta esa parte de coquetería, ¿no? La sonrisa, la risa, para que veas, es muy importante. O sea, la risa sí la considero algo... O sea, que sería bonito. Y que se ría... No como bruja. No como bruja, pero pues solamente hay de risa a risa, ¿no? Ni como persona así muy, muy, este, repetitiva, ¿no? Que caiga en la necedad. Exacto. Con mesura. Que no se ría por todo, ¿no? Con mesura. Que cuando se ría, pues obviamente sea una risa agradable. Sea risa agradable, que tenga bien los dientes, o sea, todo eso también tiene que ver... Todo el paquete completo. Todo el paquete, así es. Y luego muchos aspectos, amigos, muchos aspectos a considerar. Y seguimos... Otro de los aspectos a considerar es la estatura. Pero no la estatura de altura de una mujer o pequeñez, no. La estatura intelectual. Ah, muy bueno. Muy buen punto. Con quien tengas que temas platicar, que temas abordar, que temas... Que tengas esos temas de conversación que puedas entablar una muy calidad. Claro, ya rompimos esa época en la cual, pues, calladita se ve más bonita, como se decía. No, definitivamente no. O sea, personalmente a la gente profesionista, quienes trabajamos, estamos en el medio profesional, pues, difícilmente nos va a gustar una persona que no hable, que no exprese sus ideas. Y pues, mientras más inteligente sea, me parece, sí es uno de los temas que me gusta mucho, ¿no? La persona, mientras más inteligente, me va a ser más atractiva. O sea, mientras más cosas haya hecho, mientras más éxitos haya tenido en su carrera, personalmente sí me es atractiva. Bueno, este, habrá quienes, habrá a quienes no les guste de esa manera, pero... Pues, es un abanico, es un abanico lleno de opciones en que estamos los dos bandos, pero pues, sí es grato saber y conocer de alguien como una persona de éxito, ¿no? O en lo que haga. O sea... O simple y sencillamente que haya sabido salir adelante, porque muchas, muchas veces pasa eso, este... ¿Qué haces? Pues, ella no me alcanza. Exacto. Sí, no, pero incluso muchas historias de estas son amas de casa que a lo mejor se levantaron desde cero, se salieron de sus casas por X o por Y, o dejaron, este, a la persona no grata, por decir así, al ex, y se hicieron ellas solas trabajando y crecieron a los hijos. Pues, eso también cuenta, es algo muy valioso, ¿no? Ah, no, sí, definitivamente. Aunque no tengan un título, profesión. No, 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 no tienen que tener título, pero, pues, sí hacen cosas sobresalientes. Si no, ya va a aparecer solicitud de empleo, ¿no? Que sea profesionista, que tenga título, que tenga maestría, ¿no? Pero eso ya hables ya de cada quien, ¿no? Claro. En lo que se va fijando, los hombres o las mujeres, que pues también es muy, muy bueno. ¿Cuáles son las cualidades que te usan ya de manera personal, no? Claro. Ok. La penúltima, ¿cuál es la penúltima? La penúltima característica que estamos en esta, este, pues en esta serie de cualidades, es la actitud dominante. Y no es en una mala forma, no es por dominación o mal negativo, no. Es la actitud... No es el mal negativo. No, tampoco. Es la actitud de empoderamiento, la actitud exitosa, la actitud de seguridad en sí misma, que eso es lo que les hace atractivo a los hombres. Sí, aquí podemos diferir un poco, ¿no? Habrá, ahí yo creo que sí hay hombres que les gusta ser dominados en ese sentido, que la mujer lleve las riendas de la relación en todos los sentidos, y este, habrá más que no, que no les guste. Yo, personalmente, pues no, ni me gusta uno ni otro. O sea, yo soy el término medio, así. Como que realmente, este, a veces, pues sí, que ella decida, que ella haga, que ella... En ciertas cuestiones, ¿no? Sí, estamos hablando de... En general, en general. Claro. Y que habrá veces que, pues sí, uno tome la iniciativa. O sea, como que sí, es bonito a veces ceder esa iniciativa en el mando de... Si se puede llamar así, de una relación. Porque también eso podríamos discutir. Realmente siempre va a haber alguien que mande en la relación. Y alguien que se somete. Y alguien que se somete, a veces. Pero es un estiré y una flojé. Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, la última, la última... La última, vamos. La última característica es la mirada penetrante. Esa es una de las cosas que les gusta y les atrae mucho a los varones, de cierta manera. ¿No? Entonces, igual... Se va rompiendo así fijamente a la mujer. Da un poquito de miedo. Sí. Y la mirada de ella es lo que te atrae a verla, a voltearla. O sea, es lo que muchos hombres se sienten atraídos por ello. Yo, fíjate que yo lo cambiaría un poquito, ¿no? No la mirada dominante. La mirada en general, o sea, el tipo de mirada que tenga, sí cuenta. Importante. No si tiene ojos verdes, ojos azules, ojos que también eso... No, no, no. La forma en que te mira. Exactamente. La forma en que te mira. No necesariamente es dominante, pero la forma en la que ella te mira, tú ya te das cuenta. Si hay cierta afinidad, si hay cierto... Pues hay cierta atracción. A lo mejor, para al menos saber su nombre o entablar una pequeña conversación. Mejor dame tics. ¿Qué pasa cuando estás sentado en una plática, en una cena y te vale mucho la mirada? ¿Qué significa eso? Pues a lo mejor son dos cosas. O te está coqueteando, porque es una coquetería el que te mire, sí te sonríe de cierta manera, sí te está coqueteando. Te vale, te mira, te voltea, entonces es un juego. ¿Qué tan común puede ser eso? O sea, que te vean fijamente, como tú dices. Pues es que si te está mirando, es que le eres atractivo. Ahora, si no, te está viendo y te esquiva, te está viendo y te esquiva, también pudiera ser que, pues, nada más es pura curiosidad, pero pues no tiene mucho interés, ¿no? Entonces, yo pienso que es una... Es cierto que ahí sí las mujeres, desde que el hombre las mira, se dan cuenta si ya lo tienen o no. Es el de la mujer para el hombre. Para nosotros creo que es un poco más difícil interpretar eso, porque se puede confundir con muchas cosas. Pero la mujer sí como que desde que te mira... No te pone el ojo, pero igual los hombres. ¿Tú quién crees que elige? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer. Bueno, a lo mejor acepta, pero pues... Pues ahí la dejamos... La misma. De polémica, cerrando con ese punto 7, ¿quién es el que elige? ¿El hombre o la mujer? Así es. Voy a hacer material para otro programa. Pues bueno... Muchísimas gracias, gracias por estar en este programa, aquí con Tony y Vero Peche. Nos vemos en la siguiente edición y recuerden ponerle like al canal Tu Mundo. Chao. 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 Chao.